Hola, mi nombre es Tibisay Felida, de la página web ClasesDeInglesGratis.com, la página donde puedes aprender a hablar inglés completamente gratis. Y para estar a día de mis proyectos, puedes seguirme por el Twitter. Mi nombre del Twitter es arroba Tibisay guión bajo F. Hoy vamos a hablar sobre ¿Tenemos bastante? Entonces la clase 29F se llama ¿Tenemos bastante? Se ha visto que la palabra enough, la hemos visto en clases anteriores, con el significado de suficientemente. Después de un adjetivo, hay frases como las que vamos a ver a continuación. Recuerden que en inglés la palabra enough, siempre va seguido el adjetivo al que modifica. Aquí vamos a ver ejemplos. Is this jar of coffee big enough? Is this jar of coffee big enough? ¿Es este tarro de café lo bastante grande? He isn't old enough. He isn't old enough. Él no tiene edad suficiente. The rope isn't strong enough. The rope isn't strong enough. La cuerda no es suficientemente fuerte. Ahora, también se utiliza enough para referirse a cantidades de algo, y en este caso, siempre precede al sustantivo. Tanto si el sustantivo es contable en plural, como incontable al que modifica. Entonces siempre va, en estos casos, siempre precede al sustantivo. Aquí vamos a ver ejemplos. ¿Ves que aquí sale al final? Enough, enough. Aquí vemos que va antes, ¿no? Enough time, enough sucks, etc. We haven't got enough time. We haven't got enough time. No tenemos bastante tiempo. Did he have enough socks? Did he have enough socks? ¿Tenía él bastantes calcetines? I had enough food for a week. Tenía suficiente comida para una semana. Ahora, la palabra more, more, significa más, se utiliza para expresar una mayor cantidad de algo, y siempre precede al sustantivo. Se refiere tanto a sustantivos incontables, como contables en plural. De esto también hay un par de ejemplos. I have to buy more milk and eggs. I have to buy more milk and eggs. Tengo que comprar más leche y huevos. We don't need more sugar. We don't need more sugar. No necesitamos más azúcar. Would you like more potatoes? Would you like more potatoes? ¿Querías más patatas? Bueno, entonces, esto es todo lo que vamos a tratar hoy en esta clase, en la clase F, 29F. La próxima clase, la clase 29G, va a ir sobre el demasiado de alguna cosa. Ahí vamos a explicar cómo se expresa cuando hay demasiado de alguna cosa. Muchas gracias y hasta la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!